Ahora como encendida te ha llevé viendo Linda y fatal Bebí así en el fragor del champán Loca reías por no llorar Pena me dio encontrarte pues al mirarte Rubí brillaron Tus ojos que en un electricuardo Tus bellos ojos que tanto, tanto adoré Esta noche amiga mía El alcohol nos ha obriagado Que me importa que se rían Y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche beberemos Porque nunca volveremos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas tiene el alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy nuevas sendas tomaré Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay mira, mira, lo que quedó Y sin embargo, ay mira, lo que quedó Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha obriagado Que me importa que se rían Y nos llamen los mareados Y nos llamen los mareados Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas tiene el alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay mira, mira, lo que quedó